Hola, hola Piscis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis maravillosamente bien. Soy Maribel, os doy la bienvenida a Piscis. Un día más, claro que sí, mis amores, a este vuestro canal Atarot Alma Gitana. Un placer de estar compartiendo la maravillosa lectura de las hojas del té, mi día de hoy, y otro poquito con lectura de La Llama de la Vela, con mi maravillosa Salomé, con mi maravillosa Sara, con el resto de mis gitanas y gitanos, de todos mis ancestros, y de todo mi cuadro espiritual de guías y protectores. Siempre con la bendición de ellos, siempre a mi derecha. Y con la bendición de Dios nuestro Padre Celestial, claro que sí, para todos nosotros, para vosotros y para mí, y la bendición para vosotros de vuestros guías espirituales. Bien, Piscis, vamos a comenzar, mis amores, no sin antes recordarte que son lecturas hipergenerales, por ello debes de tomar solo lo que te resuene y lo amoldas a tu situación. Lo que no, suéltalo, libéralo o déjaselo al universo. Son lecturas a su vez, a tiempo divino, no tienen una fecha de caducidad. ¿Por qué? Pues porque son a tiempo divino, porque son atemporales. Exacto. Entonces vamos a comenzar, dándoos las gracias también a vosotros, Piscis, por seguirme, por los likes, visualizaciones que me regaláis en todos mis vídeos. Muchísimas gracias por vuestro cariño, recuerdo que es recíproco. Gracias también de corazón por compartir los vídeos. Y muchísimas, muchísimas gracias a todos los antiguos suscriptores. Gracias y bienvenidos a los nuevos, a quienes no lo estéis, yo os invito a suscribiros desde ya. Totalmente gratis, sin comprometerte a nada, que actives campanita en cada vídeo, para que recibas todo el contenido que suba a diario, no te pierdas absolutamente nada. Piscis, Piscis, antes de comenzar y de continuar, yo quiero regalaros un ritualcito, porque a mí se me pasó, la semana pasada, cuando os leí la taza de las hojas del té, se me pasó. Cerré vídeo y dije, ay Dios mío, se me ha pasado darles ese bañito, darle, lo voy a hacer ahora, en este mismo instante, para que no se me pase. Lo prometido es deuda, os pido disculpas, espero que lo entendáis. Personas de Piscis, que os encontráis en un fuerte estancamiento. En un fuerte estancamiento, donde ni para atrás, ni para adelante, ni en dinero, ni en el amor, ni en nada. ¿Qué tienes que hacer? Muy fácil, muy sencillo. Tú primeramente, en tu ducha normal, del día a día, te enjabonas, después de que te has aclarado, te has quitado todo el jabón, tú vas a coger un puñado de sal, no de sal en grano, de sal gruesa, no. De sal fina, marina, sal marina, fina de mesa, sal marina, fina de mesa normal. Un puñadito, te lo vas a ir pasando esa sal, comenzando de tus pies hacia arriba hasta el cuello. Comienzas por las plantas de los pies, por arriba de tus pies, pin, 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 para arriba, pantorrilla, rodilla, piernas, todo, todo hacia arriba, tus palmas de las manos, tus manos, tus brazos, hacia arriba. No te frotes de manera muy fuerte, para que no te vayas a hacer herida, porque además la sal escuece, pero sí, de alguna manera, como si te estuvieras esfoliando la piel. Y todo eso así, te vas frotando un poquito, dándote unos masajitos de los pies hasta el cuello con esa sal, ¿vale? Diciendo, pidiendo, y así protectores a mi derecha, en el nombre de Dios, poder de Dios, poder bendito, poder divino, a mi derecha, y así protectores a mi derecha, que esta sal que yo me estoy dando en todo mi cuerpo, me saque, me elimine todo lo negativo, todos los fluidos groseros, todas las energías negativas, vengan de donde vengan, sea que me las hayan enviado, que se me hayan pegado. Bueno, te dejas esa sal como 3 o 4 minutos, depositada en tu cuerpo, y después coges tu ducha y te aclaras. Te quitas toda esa sal. Previo a eso, a ya haberte aclarado y quitado la sal, en un balde o en una cubeta, como le llaméis cada uno en vuestro país, ponéis, ¿cómo puede ser? Un litro y medio, dos litros de agua, a la temperatura que tú quieras, y le pones un puñadito de azúcar blanca. Si pones azúcar morena, no importa, mejor, es más natural todavía, como tú prefieras, blanca o morena. Un puñito, un puñadito de ese azúcar, blanca o azúcar morena. La diluyes bien, y te echas de cuello para abajo ese agüita, te has limpiado con la sal, te has aclarado, te has quitado la sal, y esto es esa agüita. Con el puñito de azúcar, ya diluida en el agüita, te tiras ese agüita de hombros para abajo, ¿vale? Y si no has puesto azúcar en demasiada, no te tienes que aclarar. Si quieres aclararte, bueno, te dejas ese agüita del azúcar 3-4 minutos, y después te das otro agüita. Eso ya a vuestro gusto, ¿vale? Entonces ahí estamos, quitando salación de tu vida, y digamos, dulcificando tu persona, dulcificándote tú mismo, y dulcificando todos tus caminos, ¿ok, Pisces? Pasar Saumerio, en vuestra casa, de Ruda, de Romero, de Salvia, de Eucaliptos, de dentro hacia afuera, el humo, cuando esté extendido a 5 minutos, abre ventanas y puerta de entrada, que la corriente, que el viento se lo lleve todo, pa, 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 que el viento se lo lleve todo. Así de sencillo. Vamos a comenzar. Podéis poner una velita blanca, un día a la semana o a diario, una vela de esas chiquititas, mirad, como esta. ¿Veis? Estas son las velas llamadas velas de té. Esta es la vela de té. ¿Veis? Aunque se habla de estas. A tu cuadro espiritual, a tus guías y protectores. ¿Quieres ponérsela a Dios o a quien tú creas? Pónsela. ¿Vale? Y ahí pides también, que te alumbre en tu camino. Vamos a comenzar. ¿Estáis pendientes, dicen aquí, con esa orientación preventiva de una prueba médica? ¿Vale? De una prueba médica, como puede ser un TAC, un electrocardiograma, como puede ser una endoscopia, como puede ser un encefalograma, pero es una prueba médica importante. Es lo que están diciendo aquí. Es lo que están diciendo aquí. Vamos a tomar. Aquí, que algunos estáis trabajando, son esfuerzos físicos los que tú haces. Pero quienes estéis a la espera de unos resultados médicos, salen unos resultados médicos bastante buenos. Sale el restablecimiento para tu salud. Cuidado la espalda, Piscis. Mira, aquí dicen que algunos de vosotros estáis sopesando de iros a trabajar a otro lugar. Estés trabajando o no, tú quieres irte a otro lugar. Tú quieres viajar, puedes irte a otro pueblo, a otra ciudad o a otro país. Eso ya, cada uno de vosotros, es lo que dicen aquí. Los que estáis trabajando, hay situaciones que tú estás viendo en ese sitio que te hacen dudar, que te hacen desconfiar, que te hacen no bajar la guardia. Ya sea con una mujer superior, con un puesto superior al tuyo o con compañeros y compañeras. Gente muy falsa y muy envidiosa. Vais a cambiar, los que estéis moviendo energía para cambiar de trabajo o cambiar de horario o de turno, ya sea dentro de la misma empresa o a otra empresa diferente. Esto se os va a dar, es lo que está diciendo aquí, la lectura del té. Una noticia muy buena, laboral, que estáis esperando. Os van a estar llamando de empresas muy buenas a diferentes grupos de Piscis. Quienes tengáis empresa, algunos tenéis empresa familiar, viene pronto ese equilibrio que estáis esperando. Y si no es familiar, lo mismo. Lo que tiene que ver con el amor. Yo veo aquí mucho triunfo en el amor para gran parte de Piscis. Dicen que todo lo que has sufrido en el amor, en un pasado y las traiciones, que eso en el presente ya se está, digamos, como borrando. No que lo hayas olvidado, ¿no? Porque no podemos cubrir con un túpido velo situaciones por las que hemos pasado, pero ya no, digamos, no te van a estar afectando tanto. Porque ha llegado una persona aquí que te está haciendo muy feliz o está a punto de entrar en vuestras vidas. Algunos de vosotros os sentís atados de pies y manos en el amor por porquerías que te han hecho. Pero fuertes, ¿eh? Porquerías fuertes que te han hecho que esto ha afectado bastante a tu corazoncito a nivel de lo que tiene que ver con el tema sentimental y a nivel de lo que tiene que ver con economía, con todo. Ha sido magia fuerte lo que te han hecho. Es una mujer, pero esta mujer en algunos de los casos también acude a un hombre. Sí, incompló ambos. El que le ayuda y ella. En el amor llegan nuevas personas. Vienen movimientos con mucho triunfo. Salís de todas estas traiciones en el amor. Se equilibra tu vida sentimental. Para vosotros y solas. Conocéis gente nueva. Algunos vais a conocer gente en un grupo. Vienen cambios positivos. En la economía, algunos de vosotros vais a empezar, tu economía va a empezar a moverse lentamente, pero de manera firme y segura. Cambios, cambios, cambios. Yo veo muchos cambios aquí en lo que es en la lectura del té. Hay un hombre signo de fuego que te ha traicionado o te va a traicionar. En otro de los casos, hombre signo de agua que te ha traicionado o te va a traicionar. Tú no te lo esperas. Porque tú tienes a ese hombre como un conocido que crees que te aprecia mucho como un gran amigo. Pero en realidad no lo es. Aquí hay mentiras. Esa persona no te cuenta del todo la verdad. Cuidado con robos, piscis. Cuidado con robos. O con que te timen o te estafen. Cuidado. Hay una situación de un hombre que te estafó, que te engañó. Esto te tiene de una manera atado de pies y de manos. Esto de momento yo no veo que lo vayáis a resolver. De momento no. Hay un juicio que tenéis pendiente. Alguna denuncia que has puesto o te han puesto. O te van a poner o vas a poner. Toma lo que tenga que ver contigo, piscis. Y comunicación de una cantidad bastante, una cantidad importante de dinero. Es algo que viene tiempo estando ahí parado, estando ahí con total quietud, con mucho estancamiento. Y vais a estar teniendo noticias. Dicen aquí, no toda la gente que tú te piensas que son tus amistades lo son. Hay personas que te critican, que hablan mal de ti a tus espaldas. Y otras se burlan de la situación que tú les hayas contado, de la situación, aunque tú no se la hayas, perdonadme que me traban la lengua. O de la situación que ellos perciban o vean y se burlan de tu situación. De decir, mira cómo está. Eso es lo que ven aquí Sara, Salomé. Salomé y Sara. A través de las hojas del té. Dice, cuídate también tus nervios, tu sistema nervioso. Vamos a ver. ¿Qué tiene para decirnos Sara y Salomé a través de la magnífica lectura de la Llama de la Vena? Llega para ti la sanación, pistis, espiritual y de salud. Hay una situación que a lo mejor tú has considerado que tanto tú como tus seres queridos estabais en peligro de algo. Dicen, Sara y Salomé ya están a salvo. Viene un cambio para ellos, para tus seres queridos y para ti, un cambio bastante bueno, bastante afortunado. Aquí hay por una situación, yo tengo para decirles a los piscis que aquí hay una situación que tú tienes que dar el primer paso en lo que quiera que sea. Para algunos será en tema de pareja, para otros será en tema laboral, para otros será en familia, vosotros sabréis. Yo tengo para decirles a los piscis que aquí la confianza en algo o en alguien es la clave de tu éxito. Muy favorable para los piscis la próxima fase de luna nueva. Tengo también para decirles que se está acercando el final de un ciclo malo, de un ciclo negativo, de un ciclo que han pasado bastante, bastante fastidiado. La buena comunicación también va a ser la clave del triunfo. Sigo viendo que en la próxima fase de luna nueva, la suerte va a estar de la mano de los piscis. Algunos de ellos tienen muchos miedos, muchos temores. Tienen que tratar de ellos mismos sanarlos, trabajárselos. Hay un problema que tienen muy personal algunos de los piscis que se va a estar resolviendo en la próxima luna llena. No pueden permitir que el pasado los siga deteniendo o reteniendo en situaciones que tienen que avanzar. Yo tengo para decirles a los piscis que mediten, que hagan meditación y contemplen. Algunos de ellos han perdido seguridad en sí mismos, se sienten muy inseguros. Recuperan esa inseguridad tras una alegría que yo les veo muy buena que les llega y esta alegría les va a estar dando seguridad y buen equilibrio espiritual y personal. Van a estar descubriendo algo que les va a interesar descubrirlo. Está bien que trabajen porque hay que trabajar para vivir, pero ya se están convirtiendo en adictos de su propio trabajo. Esclavos. Puede que se vean envueltos en una discusión o en una situación de dos personas, ya sean amigos o sean familia. Que no se metan, porque los que saldrían perdiendo serían ellos. Van a estar muy bendecidos y muy iluminados por el universo y por Dios nuestro Padre Celestial. Y ellos lo van a estar percibiendo, van a estar muy receptivos. Aquí hay una mujer que se ríe de ellos. En otros casos puede ser un hombre. Van a estar recibiendo una gran inspiración divina. Y como un nuevo despertar espiritual en ellos. Van a estar venciendo obstáculos y están venciendo obstáculos gracias a una ayuda que viene del exterior. No del lugar mismo donde ellos viven. Una ayuda que viene del exterior. Es decir, por medio de personas o personas que están o en otra ciudad o en otro país. Se sienten muchos de los piscis, yo tengo para decirles, con mucha falta de protección. Y eso les da inseguridad. Son personas, muchos de ellos y de ellas, con una gran elevación espiritual y religiosa. Vamos a finalizar. Son personas, muchos de los piscis en el fondo, muy vitales, con mucha vitalidad, con mucha fuerza, tanto mental como física. Todo eso es lo que tenemos para decirles a los piscis. Muchas bendiciones, piscis. Volvemos al inicio. Si tú necesitas de una consulta pública para ti, privada y personalizada, con tu nombre y con tu fecha. Una consulta con los profesionales más solicitados a día de hoy, los tengo yo en mi gabinete. Y llévate ese regalazo, esos minutos. Tú llamas, selecciona los minutos para tu consulta y aparte en ese mismo instante, mis coordinadores te estarán adjuntando, añadiendo esa bonificación, esos minutos que yo regalo. Por lo tanto, comprobarás que en ese mismo instante, piscis, tu consulta se va a estar convirtiendo en una consulta mucho más extensa, mucho más amplia. Tenemos a Rosy, a Trinidad, a Mencía, a Trini, a Bárbara, a Caridad, Ada, Aurora, Aura, por otro lado, Álgala, Portugués, Samamen, Saúl, Samuel, Miguel Ángel, Jorge, Jonathan, Salva, Manolo, Ariel, Bruno, Antonio, Jacobo, Paco, Fran, Jesús, por otro lado, Miguel, Jacobo, Antonio, Oscar, Lucas, Roberto, Salomón, Esmeralda, Casandra, Osiris, Anubis, Erika, Lluvia, Noah, Blanca, Nina, ahí lo dejamos. Hay muchísimos y muchísimas más. Piscis, os recuerdo que yo ni estoy haciendo consultas a nadie, ni hago tampoco trabajos espirituales a nadie. Por lo tanto, piscis, mis amores, si tú te encuentras en redes sociales o en red social, hablamos tanto en singular como en plural, si tú te encuentras con un lugar, en alguna red social, donde veas foto de mi canal, veas nombre de mi canal, y te digan que esta nota es más gitana, sal huyendo, desconfía totalmente porque no soy yo. Te van a estar robando tu dinero, te van a querer estafar. Sal, sal, huyendo. Sígueme en las redes sociales, piscis, como talotalmagitanaoficial, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Ya sabéis que tengo demandado y denunciado al personaje de TikTok que tiene foto y nombre de mi canal puesta en la mierda de cuenta que tiene en TikTok. Me está suplantando la identidad, me ha robado 72 vídeos. Y bueno, se está haciendo pasar por mí. Ya está denunciado en la policía y demandado en los juzgados. La policía está investigando, por lo tanto, bueno, pues yo sigo aquí esperando. Esperando a obtener en su momento, de parte de la ley, de parte de la justicia, los resultados que son obvios que tengo que recibir. Ni más ni menos, los que tienen que ser. Así que no sigáis al personaje. Yo en TikTok soy tarotalmagitanaoficial. Sígueme a mí ahí y en el resto de las redes, piscis, os quiero. Os envío besitos, luz y bendiciones. Chao.